Manda ya mira, paquilaya, el cuerpo mueve Dale ya mira, paquilaya, tu bailas Muove, mueve, mueve, el candela Mucho rey, mucho rey, mucho rey Manda ya mira, paquilaya, el cuerpo mueve Dale ya mira, paquilaya, tu bailas Dale ya mira, paquilaya, el cuerpo mueve como ve, nadie la mira, paquilaya, tu bailas, suave, mueve, mueve el cadera, mueve, mueve el cadera, mucho hiz, mucho hiz, mucho hiz, mucho hiz, manda ya, mira, paquilaya, tu bailas, suave, mira, yo, paquilaya, tu bailas, suave, manda, movida, quiero, no sabe, mujer, ensina, corriendo, no sabe, yo, asina, o si, bailando, uno, reto, no, paño, sabe, paquilaya, paquilaya, tu bailas, asina, llena, le, si, y, pa, y, pa, asina, del baño, es la carta derecha, asina, yo, quiere, bien sabroso, mueve, mueve, mueve el cadera, mueve, mueve el cadera, mucho hiz, mucho hiz, mucho hiz, mucho hiz, mucho hiz, manda ya, mira, paquilaya, el cuerpo mueve, nadie la mira, paquilaya, tu bailas, suave, mueve, mueve, mueve el cadera, mueve, mueve el cadera, mucho hiz, mucho hiz, mucho hiz, mucho hiz, mueve, mueve el cadera, Cadena, 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 cadena